Mira cómo se pasa la vida por la ventanilla, porque siempre te pierden los mejores días Y no hay manera de convencerte de que no pasa nadie lo que necesita Para de darle vueltas a esa cabecita, que poco a poco te está matando Mira cómo se pasa la vida por la ventanilla, porque siempre te pierden los mejores días Y no hay manera de convencerte de que no pasa nadie lo que necesita Para de darle vueltas a esa cabecita Yo solo quiero salvarte de ti, que es el mayor demonio que puede existir No tienes tiempo para estar luchando todo el rato contra tu cerebro, una guerra a morir Sé lo que digo, estuve en tu lugar, si no tienes solución no mereces pensar Para ya de darle vueltas a esa mente que te está matando Iremos una vuelta por el bar, estoy aquí para las sonrisas, las penas Puedo matar si me dejas lo que envenena Yo no tengo solución para tu problema, pero tú tampoco Y es lo que te quema y lo que me quema Así que hermano, que le jodan a todos esos humanos Que no nos jodan la vida por muchos palos Que nos den y nos lo dan y soportamos Que lo que no te mate te vuelva más fuerte, pero nunca más malo Sinceramente los consejos que te vendo Son los mismos consejos que pa' mi no tengo Pero como nadie es profeta en su tierra Puedes salvarme tú a mí y yo a ti de caer en ese infierno Fumémonos un peta y fuera los agobios Soltando el humo, expulsando a todos los demonios Si algo aprendí escribiendo folios Es que cualquier problema muere con el tiempo al cambiar de episodio Y mira como se pasa la vida por la ventanilla Porque siempre te pierdes los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa a nadie lo que necesita De parar de darle vueltas a esas cabecitas Que poco a poco te está matando Mira como se pasa la vida por la ventanilla Porque siempre te pierdes los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa a nadie lo que necesita Y es parar de darle vueltas a esas cabecitas Que poco a poco te está matando Todo te parece mal y nunca encuentras La forma de líbrarte de tu mala cabeza Como si esta vida fuera tu castigo Otra vez te olvidas que seré tu amigo Y aunque no quieras No la tomes conmigo Yo no soy tu enemigo Mira como se pasa la vida por la ventanilla Porque siempre te pierdes los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa a nadie lo que necesita De parar de darle vueltas a esas cabecitas Dicen que nunca pasa a nadie lo que necesita Que poco a poco te está matando Mira como se pasa la vida por la ventanilla Porque siempre te pierdes los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa a nadie lo que necesita De parar de darle vueltas a esas cabecitas Dicen que nunca pasa a nadie Mientras nada pasa la vida se escapa Más información en cuenta ¡Gracias por si! ¡Gracias por si! ¡Gracias por si! ¡Gracias por si!